Y en otra información también que registramos en el Ojo de la Noche, fue el momento donde un taxi perdió el control en una falda, una loma bastante pendiente del noroccidente de la ciudad de Medellín. En ese momento el conductor pierde el control, aplica la emergencia y se voltea dando contra una vivienda. Esto fue lo que nos contó el conductor. Cuando fui a desengranar el carro arriba y ya me cogió ventaja bajando porque no le había abierto el switch y me cogió ventaja y aquí perdió el control y con la emergencia lo voltea y se me vino allá a ese sangón, pero gracias a Dios no pasó nada. ¿Fue preferible tirarlo allá? Claro, claro, donde siga abajo me mato. Sin embargo, también las autoridades hacen un llamado especial a todos los conductores de taxi, servicio público y también particulares que se mueven por estas laderas bastante altas de la ciudad de Medellín para que tengan precaución y manejen precisamente con primera un cambio que les permita tener más seguridad en cada uno de sus vehículos. Es información que entregamos a esta hora desde Medellín con el Ojo de la Noche, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.